Oye, oye, oye Talía Oh si Mi amor Talía Es mi señora Me duelen las tripas a verme No, es mi señora Vamos a ir a comer carnitas Si, si, vamos a ir Catarratas Mórrate Entre las cuatro paredes No te chives wey No te chives wey Tíralo Canta wey Canta wey Canta wey Oye, Gerardo Viejo, dale esta canción Si Ahí está Talía Chica esa canción wey Ahí está Talía Ahí está Talía En concierto Ahí está el caballo blanco 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 Llegamos a la zona seca A ver, graba el pinche barrio pesado Graba el pinche barrio pesado A continuación Graba el pinche barrio pesado wey Pinche billar O de veras no estoy yo grabando No Pள Puede que Viste me mejor antro chamba si me lo grabaras Si, pero Si, pero Si me lo lleva así Ahí está la pinche calle Ahí está la pinche calle ¿Cale? La Vista me marca pila Te dice que así estaba grabando y me dijiste que Si No No se ve el foco de arriba Les vamos a el pinche barrio pesado Fijo Graba el pinche barro pesado Pinche papandería Graba nuestra Nuestro fuerte Marro Pedería ¿Aquí pago? Voy a... ¿Dónde está aquí? Juan, vamos